Mauricio Sulaiman reconoce a Canelo como el mejor del mundo El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaiman, afirmó tras la victoria de Canelo, que ha tomado el puesto como el mejor boxeador del mundo. El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaiman no tiene dudas en que la victoria de Canelo Álvarez el sábado 30 de septiembre en Las Vegas sobre Yermel Charlo, tiene al tapatío en la cima del boxeo profesional. Sulaiman explicó que la presentación del azteca en la arena Timovel, dejó sin accionar a Yermel Charlo, lo que más allá de ser un problema del estadounidense fue un acierto del mexicano por neutralizarlo. Pero Sulaiman, al haber sido testigo de la pelea, y del evento en el que Canelo ganó por decisión unánime para ser su tercera defensa exitosa del título indiscutido de peso supermediano, hubo un factor que colocó a Canelo como el mejor del orde. Reconocimiento de Floyd Mayweather a Canelo, encumbra al mexicano Canelo Mauricio Sulaiman aseguró luego de la victoria de Canelo sobre Charlo, que el gesto de desearle éxito a Canelo, y después de estrechar su mano ante los ojos de todos en el ring, coloca a Saul como el mejor. Algo maravilloso y totalmente inesperado sucedió durante la noche del sábado. Floyd Mayweather Jr. visitó a Canelo en su vestidor para desearle éxito. Podemos decir orgullosamente que la estafa fue entregada, Saul Álvarez es el mejor boxeador del mundo y punto. Los posibles rivales de Canelo Álvarez para su siguiente pelea 1. David de Navides, el bandera roja está en gran posición, pero al no tener grandes peleas en su carrera lo ha dejado relegado, y su trayectoria con falta de disciplina lo podrían apartar del camino. 2. Jaime Munguía, el tijuanense subió a las 168 libras y necesita peleas de alto calibre. Ante Canelo llama la atención aunque parece que al fronterizo le falta experiencia para un desafío de esta índole. 3. Dimitri Vivol, el ruso podría ser el principal objetivo de Canelo. Quiere superar esa derrota del año pasado, y aunque ya han tenido contacto no se cerró la reyerta. 4. Demetrius Andrade, el estadounidense está en la lista, pero a Canelo no le gusta su estilo, y la forma como se ha dirigido a él. 5. Germán Charlo, tal vez el gemelo Charlo quiere vengar a su hermano Germán e intente subir una división para enfrentar a Canelo, aunque el dominio del sábado pasado parece haber sacado del mapa el apellido Charlo. 6. David Morrell, el cubano invicto es otra opción aunque su pobre récord de solo nueve peleas pese a tener ocho knockouts, no le dan muchas opciones. 7. Jake Paul, el creador de contenido y boxeador lanzó el reto pero parece una de las opciones más lejanas en el mapa. 8. Badou Jack, Canelo ya lleva tiempo teniendo en la mira la corona de los cruceros por el CMV, la cual tiene Badou Jack y de aquí a mayo intentaría una locura que le dejara el quinto título en diferentes divisiones algo que solo han logrado. Thomas Hearns, Sugar Ray Leonard, Oscar de la Hoya, Floyd Mayweather, Manny Pacquiao y Nonito Donaire. 9. Terence Crawford, el dos veces campeón indiscutido ha sido vinculado con Canelo. Esta pelea llama la atención, pero escalar de los Welter, Super Welter, mediano para llegar a las 168 libras parece una tarea difícil. Todos quieres abrazar al campeón, así felicitaron al Canelo tras bajarse del ring.